Y un saludo para todos, Chicago, de parte de sus amigas de banda, Chastrosa, de Martino Barrios. Con hojita de maíz, mi tabacito picado, hago siempre mi cigarro. Con hojita de maíz, con hojita de maíz, mi tabacito picado, hago siempre mi cigarro. Con hojita de maíz, ay que sabroso es, el cigarrito de hoja, ay que sabroso es, por eso se me antoja. Ay que sabroso es, el cigarrito de hoja, ay que sabroso es, por eso se me antoja. Y un saludo para todos, Chicago, de parte de sus amigas, La Rosa. Moreno, dame la hojita, que tienes en el rincón, guardado en esta bolsita, de muy bonito color. Moreno, dame la hojita, que tienes en el rincón, guardado en esta bolsita, de muy bonito color. Ay que sabroso es, el cigarrito de hoja, ay que sabroso es, por eso se me antoja. Ay que sabroso es, el cigarrito de hoja, ay que sabroso es, por eso se me antoja. Muévete papi, rico. Me gusta mucho el tabaco, me gusta mucho fumar, morenito de mi vida, ya no me hagas esperar. Me gusta mucho el tabaco, me gusta mucho fumar, morenito de mi vida, ya no me hagas esperar. Ay que sabroso es, el cigarrito de hoja, ay que sabroso es, por eso se me antoja. Ay que sabroso es, el cigarrito de hoja, ay que sabroso es, por eso se me antoja. Ay que sabroso es, el cigarrito de hoja, ay que sabroso es, por eso se me antoja.